Es el crótalo cornudo, uno de los pistoleros más peligrosos del desierto. Posee dos colmillos capaces de asestar una mordida venenosa. La arena todavía está muy caliente, pero esta serpiente de cascabel se ha adaptado. Al moverse de lado a lado en lugar de deslizarse hacia adelante, solo hace contacto con dos puntos de su cuerpo.